Madre Nuestro 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 No quiero ni abrir, has herido la luna de otoño, pero no quieres volverte hacia mí. Ahora suelto la mártir sandalía y la trenza pidiendo dormir. Y perdida en la noche, levante el clamor aprendido de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Qué te has olvidado de mí?